Franco Sanhelato, nacido en Asunción, Paraguay. El delantero de Alianza Lima no tiene sangre peruana ni comparte linaje con algún antecesor peruano. Entonces, ¿cómo es que juega por Perú? Se afincó en Perú desde muy joven y se formó en la Universidad San Martín. Además, tuvo un breve paso por España. No tiene ascendencia peruana, pero sus más de cinco años jugando en clubes peruanos le abrió la posibilidad de nacionalizarse y obtener su DNI peruano para no ocupar plaza de extranjero. El hoy extremo de Alianza Lima, debido a sus buenas actuaciones en su club, no lo dudó en jugar por la selección. Debutó con la selección peruana en el 2023 ante Argentina.